Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otro video de Chivas Noticias de Chivas el día de hoy. Y pues bueno, Cristian Calderón y Oriel Antuna serían sancionados por el club. Sacó este comunicado aquí de las Chivas. Es de la siguiente manera, a la afición y medios de comunicación. El compromiso y disciplina son prácticas y valores indispensables para el funcionamiento de un equipo ganador. Es y será siempre convicción de nuestra institución formar y exigir a nuestros jugadores que procuren estos valores en su comportamiento dentro y fuera de la cancha. En la congruencia con el sistema de consecuencias que rige nuestro código de conducta, hemos aplicado una sanción económica y deportiva a Oriel Antuna y Cristian Calderón por las recientes faltas cometidas a tales estatutos. Ambos jugadores aceptaron dicha llamada de atención y refrendaron su compromiso con la institución para demostrar continuamente el deseo de mejorar su actitud y respetar los valores de Chivas. Y pues bueno, ahí está el comunicado del club oficial. Este sí, que ambos, Oriel Antuna y Cristian Calderón serán sancionados económicamente y deportivamente. Es muy interesante eso de deportivamente. No sé si los van a dejar en banca algunos juegos. No sé si de plano no van a estar en el plantel unos juegos. Será muy interesante ahí la sanción deportiva, ¿no? Eso es muy interesante porque económica, obviamente, una multa no es de gran cosa. Pero el tema de la sanción deportiva, estoy muy interesado para ver qué va a ser eso aquí por parte de Chivas. Esto no es por parte de la federación, es por parte del club. Eso, muy interesante esto aquí de Chivas tratando ahí de poner orden, ¿no? Tal vez es algo de Peláez. Ya sabemos que a Ricardo Peláez le gusta mucho el orden. Ahí que sus jugadores sean disciplinados. Y pues bueno, amigos, muy interesante esto. Si no saben lo que pasó, pues Cristian Calderón estuvo en un concierto y luego no fue al entrenamiento. Ahí tuvo una cuestión ahí, una situación ahí, el chicote Calderón. Sí, hasta ahí hay tomas, ¿no? De que está ahí celebrando con la banda y todo cantando con la banda. Y el tema de Uriel Antuna, pues bueno, en un antro trató de ligarse a una actriz. Se miraba muy hérvio, de verdad, Uriel Antuna. Y pues bueno, surgieron esas fotos por donde quiera. Y sí, de verdad, Uriel Antuna no se miraba en sus cinco sentidos. Pero bueno, amigos, sí, ahí está. Déjame saber qué piensan sobre esto, sobre la sanción aquí de Chivas. Muy interesante, como dije, en mi opinión. En más, la sanción deportiva, hay que ver qué es. Pero bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse en el canal para más contenido de Chivas. Y toda Liga Mequis, muchas gracias. Hasta la próxima.